Pues vamos a preparar un Okonomiyaki. Es una preparación muy común en Japón y se hace encima de una plancha. Nosotros vamos a hacer una versión bastante más saludable y es muy sencillo. Se hace una torta que lleva agua, harina, huevo, verduras y encima nosotros le vamos a poner aguacate y una vinagreta que vamos a hacer con tamari, que es una salsa de sojas japonesa, jengibre, limón y aceite de oliva. Por cierto, quiero hacer una puntualización. El tamari. El tamari es como la soja pero sin glútenos. Es apto para celíacos. Pero los que tengáis altos niveles de histamina no lo utilicéis. Nunca jamás tamari. Utilizar salsa de soja, ¿vale? Porque sube mucho la histamina. Son pequeñas puntualizaciones que él es un crack y por cierto... ¿No es lo que me mandaste una foto? Es posible, es posible. Que me dijiste de hacer el desayuno de las tortitas y he dicho esto. ¿Puede ser que fuese eso? Es posible, sí. Me encanta. Es que ves, me encanta trabajar con personas como él. Nunca ponen pegas a nada. Todo lo readapta, se pone sus recetas, sus talas. Ninguna vida es aburrida. Para hacer la economía que es muy sencillo. Dos tazas de harina. En este caso usamos trigo sarroaceno. Que es muy apta para personas con diabetes ya que reduce los niveles de glucosa en sangre. Es el cereal sacafuego, que se le conoce. Además es el único cereal que alcaliniza y no acidifica. ¿Yo voy dando datos nutricionales? Perfecto. Perfecto, me parece estupendo. Añadimos dos tazas de agua. Claro. Voy a tu casa un día a cenar entonces. Yo te llevo los ingredientes y tú me enseñas a cocinar. Y cenamos juntos. ¿Podríamos añadirle sal? Sí, por supuestamente. Mientras no sea sal blanca, la sal no es mala. Es el abuso de la sal. De hecho, yo pongo sal a muchas personas en la dieta. Añadimos el huevo. Tiene que quedar esta consistencia muy cremosa y muy elástica. Me recuerda un poco a la de la tempura. Un poquito de sal rosa del Himalaya. Vamos a necesitar cenar que tengo que saber su pesada. Konomi yaki es una palabra compuesta que significa okonomo, que es a tu gusto, y yaki, que es plancha. Como el de pañaki, ¿no? Exacto. Es una preparación que significa una cocción, algo cocinado, algo cocido, a tu gusto. Por lo tanto, le podemos poner lo que queramos. Siempre y cuando tengo una base de col. Lleva mucha mucha col. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos col. Yo he escogido las hojas bien verdes de la col. Porque creo que tienen muchos nutrientes, aclarofila, etcétera, ¿no? Ay, Dios. Cómo te voy a querer yo, Dios mío. Vamos a ser amigos toda la vida. Zanahoria. Me encanta este hombre. Puedes hablarlo. Puedes hablarlo. De acuerdo. Y mezclamos. Vaya pedazo de receta, chaval. Es muy sencilla. Sencilla. Y... Vamos a hacerla grande. ¿Veis? Ya se empieza a formar. Pero bueno, vamos a dar un poquito de forma. Vale. Mientras se hace, vamos a preparar la salsita. Bueno, vamos a preparar una salsa muy sencilla para acompañar el okonomiyaki. Esto es jengibre en polvo. No se le pasa. Supongo que es chaval. No se le pasa. No se me va a dar un poquito de lo que es así. Sí es continuamente este. Este es un jugo a dir. Y te las le cosas así a Cristina. Y es continuamente este. Tamari, que es salsa de soja. Estoy como una cabra. La comida también. Mirad. Vinagre. El que tengamos, este es un vinagre de Jerez Y una pregunta, ¿el de arroz nos valdría? Sí El vinagre de arroz sube el vaca Ya, aceite de sésamo Ya la tenemos Dios mío, es que es en un atizante este flipando